Bueno, pues comenzamos con la sesión ordinaria de pleno correspondiente al mes de enero. Bienvenidos a todos y todas. El primer punto en el orden del día es la aprobación de acta de sesiones anteriores. Correcciones al acta anterior. Grupo del Partido Popular tiene la palabra. Ninguna corrección. Juntos por el igual, ¿alguna corrección? Sí. En mi intervención de la página 2 dice el señor Baeza, comentando que con esta alegación se cumple lo que la ley ha requerido. Yo creo que hay lo que… comentando que con la estimación de esta alegación se cumple lo que la ley ha requerido. Falta lo fundamental que es la estimación, porque si no la alegación sola no tiene sentido. ¿Alguna otra corrección? Nada más. Juntos por el PCM en común, ¿tiene la palabra? Ninguna. Ninguna corrección. Grupo Soy Vecino. Tampoco. Soledad. ¿Soledad? Ninguna corrección. Pues vamos a someterlo a votación. Un segundo que ha salido Leticia. Creo que iba a recoger una copia. Leticia que ha salido a recoger una copia. Ya está aquí. Bueno, pues vamos a votar la aprobación del acta. ¿Votos a favor? Está perdonada. ¿Abstenciones? Pues queda aprobado el acta. Pasamos al siguiente punto. Segundo punto, dar cuenta de las resoluciones adoptadas desde la última sesión plenaria ordinaria. Tenemos tres grupos de decretos o resoluciones. El primero de ellos para las inscripciones y cambios de domicilios en el padrón de habitantes. El 230, el 231, el 233, el 236, el 241, el 250 de 2016 y el 1 de 9 de enero, el 2 de 10 de enero y el 5 de 19 de enero de 2017. En el siguiente grupo de decretos tenemos los decretos ordenando el pago de gastos. El 228 de 24 de noviembre, el 249 de 20 de diciembre, el 251 de 20 de diciembre, 253 de 21 de diciembre, el 254 de 21 de diciembre, el 255 de 21 de diciembre, el 256 de 21 de diciembre también, 257, 58 y 59 de misma fecha, 21 de diciembre, el 263 de 29 de diciembre, el 266 de 30 de diciembre, el 268 y 269 de 31 de diciembre y el 4 de de 18 de enero de 2017. En el siguiente grupo de decretos tenemos el 229 de 24 de noviembre, para aprobación de fraccionamientos y aplazamientos de deudas tributarias. El 232 de 29 de noviembre, disponiendo a la remisión del expediente requerido por el juzgado de lo contencioso administrativo número 14 de Madrid, relativo al procedimiento abreviado 146 de 2016. El 234 de 1 de diciembre, declarando desistido de su solicitud de inscripción padronal en razón de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho. El 235 de 1 de diciembre, abocando puntualmente la competencia para dar conformidad a las autoliquidaciones practicadas por empresas suministradoras referentes a la tasa de aprovechamiento de suelo, subsuelo o vuelo, por importe de 51.133, 23.732 y 53.639 euros. El 237 de 12 de diciembre, abocando puntualmente la competencia y aprobando las rectificaciones de saldos contables propuestos por intervención de informe 147 de 2016. El 238 de 12 de diciembre, para la aprobación de fraccionamientos y aplazamientos de deudas tributarias. El 239 de 12 de diciembre, abocando puntualmente la competencia para aprobación de las rectificaciones de saldos contables propuestos por intervención en el informe 147 bis 2016. El 240 de 14 de diciembre, abocando puntualmente la competencia y disponiendo que se inicie el expediente para la modificación del contrato de suministro de energía eléctrica de los puntos de consumo de los que es titular este ayuntamiento. El 242 de 15 de diciembre, abocando puntualmente la competencia y aprobando el proyecto de ejecución de asfaltado y acondicionamiento de varios viales en el término municipal, cuyo presupuesto asciende a 159.584 euros. El 243 de 15 de diciembre, aprobando la lista de extranjeros comunitarios que no han confirmado su continuidad de residencia, iniciando el expediente de baja de oficio. El 244 de 15 de diciembre, abocando puntualmente la competencia y dando conformidad al expediente de contratación de ejecución de obras de asfaltado y acondicionamiento de varios viales en el término municipal, aprobando también el pliego de cláusulas administrativas y el de prescripciones técnicas. El 245 de 16 de diciembre, abocando puntualmente la competencia y aprobando la modificación del contrato de suministro de energía eléctrica. El 246 de 16 de diciembre, con la convocatoria de sesión extraordinaria del Pleno en sesión celebrada el 21 de diciembre de 2016. El 247 de 19 de diciembre, para la estimación de alegaciones y archivo de expediente de disciplina urbanística 2016-4292. El 248 de 19 de diciembre, requiriendo para la legalización de obras sin licencia en el expediente 4292-2016. El 252 de 20 de diciembre, aprobando el calendario de recaudación de los tributos municipales para 2017. El 270 de 27 de diciembre, abocando puntualmente la competencia y disponiendo requerir a la mercantil Stranfer 97SL la presentación de documentación dentro del procedimiento del contrato para las obras de asfaltado y acondicionamiento de viales en el término municipal. El 261 de 27 de diciembre, abocando puntualmente la competencia y disponiendo requerir a la mercantil Vexa S.A. la presentación de documentación dentro del procedimiento del contrato de obras de ampliación de vestuarios del campo de fútbol de Cerceda. El 262 de 28 de diciembre, abocando puntualmente la competencia y adjudicando el contrato de obras de asfaltado y acondicionamiento de viales a la mercantil Stranfer 97SL. El 264 de 28 de diciembre, abocando puntualmente la competencia y adjudicando el contrato de obras de ampliación de vestuarios del campo de fútbol de Cerceda a la mercantil Vexa S.A. El 270 de 31 de diciembre, abocando puntualmente la competencia y aprobando el expediente de modificación de crédito 13 de 2016 de importe 40.909,83 euros. El 3 de 16 de enero de 2017, disponiendo la remisión de expediente administrativo requerido por el juzgado contencioso administrativo número 1 de Madrid. El 6 de 2017 de 19 de enero, aprobando los fraccionamientos y aplazamientos de deudas tributarias. El número 7, 23 de enero, convocando sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento para el día 26 de enero de 2017. Y el 8 de 24 de enero, abocando puntualmente la competencia e invitando a presentar ofertas para el contrato de prestación del servicio de asesoramiento jurídico y defensa legal del Ayuntamiento a las diferentes empresas que lo han solicitado en el plazo establecido. Pasamos al siguiente punto en el orden del día. Tercer punto, dar cuenta de la comunicación de la Dirección General de Administración Local sobre la aprobación del Plan Prisma 2016-2019. Nuestro Pleno ya se pronunció anteriormente sobre el modo en el que iba a gestionar este nuevo plan de inversiones regional y ya la Comunidad de Madrid nos ha remitido la comunicación oficial con los datos definitivos disponibles para estas inversiones. Hoy damos cuenta en el Pleno de esta comunicación y lo que nos gustaría es establecer un marco de trabajo con todos los grupos representados en esta mesa en el que, sobre todo, definamos y lo que es más importante, prioricemos cuáles son los proyectos que vamos a presentar a esta nueva convocatoria para que estén consensuados. Ya sabemos que por experiencias anteriores pueden ser proyectos de legislatura o no, ir más allá. Entonces, para que vayan con el consenso del Pleno y luego también para que todos sepamos cuál es el procedimiento y nos podamos ajustar a él. Faltaba por publicarse en la reunión que tuvimos este lunes pasado con el nuevo director general de cooperación con la Administración local. Faltan por publicarse unos anexos, según los cuales, a través de la Administración electrónica y del sistema ORBE, que ya es oficial para cualquier tipo de comunicación entre Comunidad de Madrid y ayuntamientos, podamos ir solicitando y comunicando las altas de los proyectos. Dice así la carta firmada por el director general, que es don Juan Ignacio Merino de Mesa. Estimado alcalde, tengo el honor y el placer de dirigirme a ti, máximo representante del Ayuntamiento, para comunicarte que con fecha 13 de diciembre de 2016 el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha procedido a aprobar el plan de actuación del programa de inversión regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2016-2019, con sometimiento a las directrices de actuación establecidas en el Decreto 75 barra 2016 de 12 de julio del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el programa de inversión regional de la Comunidad de Madrid para dicho periodo, con una aportación de 700 millones de euros. De conformidad con la regulación prevista en el citado decreto, una vez aprobado el plan de actuación, se pone en marcha en este momento el programa de inversión regional, de forma que cada Ayuntamiento podrá comenzar ya su ejecución de acuerdo con la tipología de gestión elegida por cada municipio. Atendiendo a los datos consignados en el plan de actuación del programa y considerando la solicitud de participación y condiciones aprobadas por acuerdo del Pleno de la Corporación, la participación del Ayuntamiento que representas queda definitivamente aprobada en los siguientes términos. Asignación autonómica, 3.610.324 euros. Porcentaje de aportación autonómica, 83,33%. Asignación municipal, 722.064 euros. Porcentaje de aportación municipal, 16,66%. Tipo de gestión, municipal directa. Porcentaje destinado a gasto corriente, el 0%. En línea con la norma reguladora del programa, las altas de cada inversión se harán singularmente por cada proyecto o actuación concreta, a lo largo de toda la vigencia de aquel, sin necesidad de presentar una relación inicial o un conjunto de actuaciones que van a ser objeto de inclusión. Es decir, se pueden solicitar de una en una y según vayan surgiendo las necesidades. Sin perjuicio de poder comenzar ya los trámites de gestión y aprobación internos que sean oportunos, las solicitudes de alta a que se refiere el artículo 11.3 del Decreto 75 barra 2016 habrán de formalizarse según el modelo normalizado que ha sido aprobado al efecto. En los próximos días se procederá a su publicación formal en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y desde esa fecha de publicación podrán ser presentadas telemáticamente las solicitudes de alta. La Dirección General de Administración Local, en aras a una mejor y más eficaz gestión, asume el compromiso de ponerse a disposición de los municipios madrileños beneficiarios para resolver las dudas y problemas surgidos en la ejecución del programa, así como la coordinación de gestión que permita valorar la priorización de necesidades municipales a lo largo de cada ejercicio de vigencia del programa. Nos ponemos a tu disposición con ilusión en el comienzo de este importante proyecto para la región y para el municipio que preside. Recibe un cordial saludo. Bueno, como decimos ya hemos realizado esa reunión, la verdad que no se ha tardado mucho en celebrar y sí que es cierto que aunque va a quedar aprobado en nuestros días el documento para el alta de las solicitudes, lo que nos ha trasladado el director general y que me corrija Blanca, si me equivoco en lo que allí nos comentaron, es que hay un presupuesto para este año de 60 millones de euros, que es el resultado de prorrogar, porque el presupuesto de la Comunidad de Madrid a día de hoy está prorrogado el del ejercicio 2016. Entonces, el crédito que hay ahora mismo existe para el programa es de 60 millones de euros. Esos 60 millones de euros lo que van a priorizar en la ejecución es, por un lado, el gasto corriente para aquellos ayuntamientos que han solicitado un porcentaje de gasto corriente dentro de sus aportaciones o asignaciones Prisma. En segundo lugar, todos los contratos de suministros, que son los que no necesitan de una adjudicación de contratos mayores y que, por tanto, es más ágil la contratación. Estamos hablando de Prisma anterior, sin finalizar, 2008-2011. Y después, lo siguiente que se abordaría serían los proyectos que están dados de alta del Prisma 2008-2011 y que ya sí que necesitan de un concurso público en la contratación de la prestación de esas inversiones. Y ahí ya se incluirían, por ejemplo, los contratos o las inversiones que este ayuntamiento tiene pendiente de ejecutar del plan anterior. Lo que tiene previsto la Comunidad de Madrid es que, en torno al mes de junio, creen haber alcanzado o que se pueda alcanzar un consenso suficiente en la Asamblea de Madrid con el que ese crédito de 60 millones se pueda ampliar hasta los 180 millones de euros. Con esos 180 millones de euros quedarían otros 120 millones de euros para poder dar de alta los primeros proyectos del Plan de Inversión Regional 2016-2019. 120 millones este año más parte de gasto corriente, que ya se incluiría en los 60 de crédito que tienen ahora mismo disponible y hasta 700 millones quedan otras tantas partidas. Sí que nos dijeron que efectivamente de esos 700 millones al Plan de Inversiones, aunque en la carta no se queda explicado claramente, solo se van a dedicar unos 540 millones de euros. Porque hay otra parte que son unos 160 millones de euros que están en el mismo fondo de inversiones, pero que se trabajan a través de fondos FEDER y con cargo a los planes de desarrollo rural. Tienen otras asignaciones a otras comarcas y son asignaciones directas. Entonces, lo que está claro es que quedan del orden de casi 400 millones de euros que se deben de consignar presupuestos suficientes en el ejercicio 2018 y en el ejercicio 2019. Y que deberá de haber un consenso político suficiente en la Asamblea de Madrid para que no solo este año, sino el siguiente y el último de la legislatura, 2019, haya crédito suficiente para todos los proyectos. Esto está condicionado a esa aprobación de presupuesto, porque no va a haber altas sin el informe favorable de Hacienda. Y el informe favorable de Hacienda se va a poder realizar en la Comunidad de Madrid cuando haya una partida de crédito suficiente en el presupuesto que respalde el alta de los proyectos solicitados. Entonces, que entendamos que, aunque se está resolviendo ahora en la primera fase de este año el protocolo y el modo de solicitud de estas inversiones, es cierto que hay un tiempo de trámite que permite un margen suficiente para el debate, la discusión, la programación, de qué proyectos queremos realizar en el municipio y que lo podemos abordar en este primer semestre y llegar con tiempo suficiente para solicitarlo ante la dirección local de la Consejería de la Comunidad de Madrid. Pues pasamos al siguiente punto en el orden del día. No hemos votado la urgencia, Fernando, y hay que votarla para poder tratarlo, que es el de la nominación del vial. ¿Votamos primero la urgencia? Sí, claro, sería el punto cuarto. Como ya hemos hablado de forma previa a la celebración o al inicio de la sesión, hay un punto que tradicionalmente ha sido de gestión de este pleno y no queremos saltar esa competencia, que es la definición o asignación de nombre a los viales del municipio. Por necesidades obvias de una nueva generación de un vial, que es un vial de carácter comercial, que se está desarrollando esa vía de servicio en la M607 en la localidad de Cerceda. Necesitan las empresas que desarrollan ahí su actividad tener un nombre asignado al vial para poder contratar todos los servicios con las empresas de suministro de servicios. Entonces, es una solitud que nos ha llegado hoy al ayuntamiento, que si esperamos al siguiente sesión de pleno ordinario, pues se va a demorar y va a perjudicar a terceros. Con lo cual, solicito que se incluya de urgencia en este pleno y es a lo que pido a todos los presentes que se manifiesten a favor o en contra o se abstengan sobre la urgencia de tratar de este punto. ¿Votos a favor de la urgencia del punto a tratar? Pues hay quórum por todos los presentes. Se incluye en el orden del día, aparecerá como punto cuarto en el orden del día de este pleno ordinario y el nombre entiendo que será denominación del nuevo vial comercial en la vía de servicio de la M607 en Cerceda. Pondremos el kilómetro, el punto kilométrico concreto porque ahí se van a desarrollar diferentes tramos de la vía de servicio. Bueno, según las conversaciones que hemos tenido entre los grupos políticos aquí presentes antes de la celebración del pleno y las propuestas de secretaría y un poco el histórico también de viales asignados ya a ese paraje, hay un nombre que es el que hace referencia a esos prados sobre los que se desarrolla esta actuación urbanística que ya lo recibe otro vial que es el de los prados abuelos con lo cual ese nombre de alguna manera lo descartamos. Había otra propuesta que podría ser el nombre de vía de la sierra pero coincide también con otro vial que ya tenemos que es la calle de la sierra que ya tenemos en la localidad y dentro de las propuestas que nos quedan parece que vía del comercio dado que el carácter que va a tener esa vía de servicio solo va a afectar a terceros que son empresas comerciales podría ser un buen nombre y en el que todos estábamos de consenso y esa es la propuesta que hago al pleno para que todos podamos refrendar. ¿Podemos votar la propuesta? ¿Votos a favor? Pues queda aprobado y notificaremos a los terceros interesados también para que conozcan de cuál es el nuevo nombre designado para ese vial a efectos de realizar las contrataciones. ¿La numeración será en el sentido de la cartera? La numeración va a ser en el sentido de la cartera en el sentido ascendente, entiendo hacia el puerto de Navacerrada. Entonces, hay una primera parcela que ahora mismo no se está desarrollando que tiene paralizado el desarrollo y que tendría el número uno y la siguiente que son los de los propietarios que no tiene acceso, pero es que no tiene numeración ahí. Pues entonces, los interesados que han solicitado la designación del nombre recibirían el número uno y los siguientes en el desarrollo recibirían el número dos y posteriores. Vamos a ver, esa vial en los lados de los impares no va a haber nadie. Entonces, todos los que tendría que ser serían números pares. ¿Podemos ser números pares o ser números correlativos? Yo creo que debe ser el número de los pares que es lo que marca la instrucción de denominación de viales. Es decir, todos los que están a la derecha van a recibir número par que son los que están en la zona del desarrollo. Pues queda aclarado. Pasamos al siguiente punto en el orden del día que son las mociones que los grupos políticos deseen someter a la consideración del Pleno. Grupo del Partido Popular, ¿tiene la palabra alguna moción? ¿Algún otro grupo alguna moción? Pues pasamos al siguiente punto en el orden del día que son los ruegos y preguntas. ¿Tiene la palabra el grupo del Partido Popular? Muchas gracias. Recogemos su ruego y procederemos a la contestación o completación o complementación de las respuestas o ampliación de las respuestas. ¿Alguna otra pregunta o ruego? Pues si no hay más intervenciones procedemos a levantar la sesión. Muchas gracias a todos los presentes. Gracias. 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 Gracias.